¡Suscríbete al canal! ¿Animales fantásticos y dónde encontrarlos? Recordando nuestros puntos básicos, guión, dirección, actuación, ritmo, música y fotografía. Eddie Redman hizo un caso muy especial. Yo desde que he visto actuación en la película de la teoría del todo sabía que iba a ganar el Oscar y así fue. Pero tiene unas características muy especiales al momento de actuar. Él es de esos que tienen sus tics y en este caso creo que se aplica muy bien al personaje que está interpretando. Tenía yo miedo de que fuera a parecer uno de esos bobos que de repente, pues este, no sé, como que no encajan. Y sí lo es. Pero ha demostrado que tiene una gran inteligencia, que es muy apasionado de las criaturas mágicas y por supuesto ese es su motor en esta película. Y aunque esas cositas de Eddie Redman, por ejemplo, que es incapaz de verte a los ojos mientras habla, de repente te mira y está como perdido viendo hacia otro lado y después dice, Ah, sí, claro, por supuesto. Y todo el tiempo está así. Le cuesta mucho trabajo hacer contacto visual, no sé si con la cámara o con los otros actores, pero de repente es así de, Dios, veme de frente. Parece que estás tan perdido en tus pensamientos. Y eso es lo que de repente hace que la actuación de Eddie Redman digas, Ay, ya, basta. O sea, estás como, o de plano, no me estás haciendo caso. ¡Qué demonios! Por otra parte, tengo que decir que a pesar de que su personaje encaja muy bien con el actor, no es el que se va a llevar las palmas. Me parece que su contraparte, muggle, no mag, o sea, no mágico, por su gran carisma y porque el público lo va a amar de inmediato. Y por supuesto, nos vamos a sentir muy, muy identificados con este muggle. El actor Dan Fogler interpreta a Jacob. ¿Qué más quisiéramos nosotros ser ese muggle que estaba metido en ese rollo de magia, verdad? Ya, esperan a ver el personaje. Dirección. David Yates es el responsable de la dirección de esta película y tengo que decir que me sorprendió bastante. A comparación de sus anteriores producciones en la saga de Harry Potter, en esta ocasión me sorprendió con un ritmo muchísimo más dinámico, con un filtro lleno de luz, las escenas de acción son muy buenas. Tengo que decir que le doy también una muy buena calificación a la dirección. Me sorprendió muchísimo. Nada que ver con sus anteriores trabajos de Harry Potter y algunos otros de este mismo director. Guión. Esta parte es muy importante. La saga de Harry Potter está basada en los libros de Harry Potter escritos por J.K. Rowling. Dentro de esa misma saga existía el libro de donde los protagonistas aprendieron mucho. El libro llamado Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, escrito por Newt Scamander. J.K. Rowling decidió escribir ese libro para los fans y desde ese libro surgió la idea de hacer toda esta nueva saga de Harry Potter. Es un spin-off, básicamente, pero de ahí surgió la idea. Aquí viene lo importante. No hay ningún libro que marque la historia de esta nueva saga que vamos a ver. Estoy hablando de que J.K. Rowling ha dejado de escribir estos libros y se fue directamente a la parte del guión cinematográfico. Nunca he menospreciado la calidad de los libros de J.K. Rowling. Es un universo increíble. Es un ambiente brillante la que tiene esta mujer. Y los libros siempre han tenido esa capacidad de tenernos en suspenso, de emocionarnos, de querer seguir leyendo una, una y otra vez. Lo importante de esto es que como guión cinematográfico, tanto las películas de Harry Potter no siempre resultan ser una muy buena adaptación del libro. Y nos dejan cortos en ese sentimiento que J.K. es capaz de incrustar en sus libros. En este caso, tenía yo la esperanza de que J.K. Rowling nos fuera a ofrecer un guión mucho más interesante y lleno de tensión como ya lo hacía en sus libros. No es el caso. El guión no es malo. Simplemente es entretenido y no sale de ahí. Creo que los giros en la trama no son lo suficientemente poderosos para encapsularte en la historia y llenarte de tensión o emocionarte. Básicamente tú te emocionas por el fanservice que hay en la película para los potterianos. Pero fuera de eso, creo que el guión es bastante básico. No es plano, tiene sus altas y sus bajas. Pero me parece un guión bastante simple para una película. Es un guión perfecto para iniciar una nueva saga del mundo de los malos. Así que ahí vamos con un punto entre bueno y malo. No está completo. Creo que sí le falta un poquito de emoción a la película. Pero que es entretenida, lo es. Es un blockbuster. La música. Lo más representativo de Harry Potter siempre será el soundtrack. Que desde las primeras películas ya lo tenemos muy bien identificado. Y cuando lo escuchamos en los trailers de Animales Fantásticos, era lo primero que nos hacía vibrar de la emoción. Y tengo que darle un punto extra a esta película porque creó un soundtrack totalmente nuevo que es increíble. Que igual ayuda a despertar todas esas emociones del mundo mágico. Y no abusaron del soundtrack que ya conocemos. Nos fueron dando esos pequeños detallitos que nos ayudan a emocionarnos. Pero aún así, tiene lo necesario este soundtrack para ser único y marcar también historia. La fotografía definitivamente es excelente. El uso de la magia te permite brincar en diferentes escenarios, aunque estés en una misma ciudad. Y en ese aspecto creo que se tomaron la molestia de hacer diseños increíbles. No solamente de los grandes edificios. Recordamos cómo era el callejón Diagon tan detallado. Aquí también lo vamos a ver. Los edificios, las calles, por supuesto. Todo lo que vamos a ver dentro de la maleta de Newt Scamander también es increíble. Y la fotografía en ese aspecto es maravillosa. El ritmo es perfecto para la película. No hubo ningún momento donde yo dijera, aquí me aburrí o aquí se me hizo muy largo, se me hizo pesado. Nada, para nada. La película es muy entretenida. Tiene un ritmo bastante bueno. La música es maravillosa. Y ahora vamos a hablar de algo que tenemos que agregar porque la película lo permite. Efectos especiales. Bueno, es que los efectos especiales tenías que usarlos para la creación de animales mágicos. Y la verdad es que se llevaron las palmas. Hay muchísimos que tú ves y dices, wow, qué hermosos. Saltamos desde el hipogrifo hasta todos los animales y criaturas mágicas que vamos a ver en esta película. Nada que ver. Es un salto bastante grande que yo digo, wow, se ve increíble. Y la verdad es que te enamoras de todas las criaturas mágicas. Todas tienen un carisma maravilloso. Van a cautivar al público. Los niños van a querer comprarse todos los artículos de los animales mágicos que vamos a ver en esta película. La película tiene mucho fan service. Mucho. Creo que ese es un pequeño detalle que en mi opinión, ahí les platico. Creo que la película es perfecta para todos los fans de Harry Potter. Para todos los Potterheads será maravillosa. Pero siento que le hace falta construir un poquito más para todos aquellos que todavía no están convencidos o de plano no lo son. No nos trae muchas cosas nuevas. Pero en cuanto vemos las cositas pequeñas del mundo de Harry Potter en esta película, enloquecemos totalmente. Yo también enloquecí, claro. Y cuando ya tienes una conciencia de este mundo, por supuesto que te encanta. En ese aspecto a la película le faltó un poquitito para que no fueran solamente los fans los que salieran felices de esta película. Sino para que también los adultos que hoy van a llevar a sus hijos, que ya conocen un poco de Harry Potter, también se vean encantados con este nuevo mundo. Y para eso tenemos una nueva característica que sí les voy a platicar porque me encanta. Y no es spoiler, no se preocupen. Uno, en la saga de Harry Potter podemos ver a Harry y a sus amigos que son jóvenes, son niños. Están siendo aceptados en la escuela de Hogwarts y los acompañamos en cada uno de sus años donde apenas están aprendiendo a usar la magia. En esta serie, en esta nueva saga, ya vamos a ir de la mano con adultos, con magos experimentados. Ya no solamente vamos a ver el uso de la magia en casa de los Weasley, o en este caso en el callejón Diagon y en el caldero chorreante. Ya vamos a ver el uso de la magia en un nivel más personal. Como es que los magos de verdad no pueden vivir sin ella. De repente parece que solamente los niños la usan en sus clases, porque después de cierta edad ya me estoy viendo muy nerd. Pero bueno, lo importante es que aquí la magia es parte de la vida de todos los personajes y eso hace que de verdad te sientas en un mundo mágico. No es solamente Hogwarts. Ya no solamente estamos en un castillo. Aquí estamos en un mundo mágico. Por supuesto, les recomiendo muchísimo la película. Es muy entretenida. La página de Rotten Tomatoes le dio un 100%. Creo que exagerar un poco en ese sentido va a ir bajando, pero las críticas hablan maravillas de la película porque la película es buena. Sirve para lo que es, entretener y para darle un buen despegue a esta nueva saga del mundo mágico. Se las recomiendo ampliamente. Vayan a verla. Yo soy Kaoru Raisa y los dejo y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y no olviden seguirme en mis redes sociales. Switch y Flick. Bye. Yo soy Kaoru. Esa es la primera obra de los dejo. Yo soy Kaoru. Gracias por siempre. No olviden seguirme en mis redes sociales. Una vez que no les despegue a esta nueva historia. Vamos a ser un hombre. Entonces, ¿qué es lo que va a llegar? Yo soy Kaoru. No olviden también seguirme en mis redes sociales. Yo soy Kaoru. Y soy Kaoru. Gracias.